muy buenas gente y sed bienvenidos a euro track simulator chicos ya que estamos de nuevo estamos en en madrid vale bueno hemos cambiado de empresa vamos a llevar por primera vez chicos una carga pesada un dispositivo de tamaño como veis por ahí nos vamos a puerto llano son 44 toneladas vale así que chicos tenemos vehículo escoba tenemos un poquito de todo no me ha dado tiempo a activar el track y r vale así que pues iremos con el ratón ct vale así 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 que nada chicos pues nos vamos vamos a ver qué tal se nos da el viaje citó aquí tenemos a toda la prensa lo que no sé es dónde estarán los vehículos escoba ahí tengo varios pero no sé si serán esos o me estarán esperando fuera así que habrá que tener cuidado de no liar la parda vamos a ir despacito el camión según he cogido ese trabajo me ha dicho que hay allí vamos a andar vamos a ver quizás sería buena idea bueno es igual vamos a ir por aquí vamos a ir muy despacio vale ahí tenemos el coche escoba vale ya os digo es la primera vez que juego que tenemos por aquí a la guardia civil de tráfico cortando el tráfico supongo será el tráfico cortando por aquí el tráfico vale vamos a ver que no reventemos nada muy despacito chicos y nada pues a puerto lleno 243 kilómetros y a ver qué tal qué tal sale nuestro primer viaje con una mercancía de gran tonelaje con vehículos escoba vale claro que yo estoy ocupando si os fijáis bastante bastante arce me voy a apartar un poquito para no tirar las señales vale voy a ocupar así perfecto con cuidadito muy muy despacio muy muy despacio que no me la bien y tampoco el coche escoba espero vale en madrid córdoba por la m 406 ahí está la benemérita hay perfecto chicos perfecto venga pues yo intentaré meterme por aquí claro es que si me acerco mucho me puede llevar las señales de tráfico no sé si pisando yo pisa en ellos también entiendo que si lo que pasa ya os digo que me advirtió el juego de que el camión no es que estuviese muy por la labor vale pero bueno como son tampoco no son muchos kilómetros y mucho es autovía vale pues sin más ni más vale venga eso sí en cualquier pechillo pues seguramente se cague el camión y demás como estáis observando vale pero bueno menos mal que está ahí están ese guardia civil cortando cortando el tráfico cuidado a ver si me va a sacar multa también ya de paso y bueno vamos a ir despacito detrás de detrás de este buen hombre se hace que una maniobra de cambio de carril bien perfecto venga manolo y sale un poquito hagas sin miedo aquí vamos con este pedazo de cargamento chicos y fijaros voy pegadito bueno voy muy pegado al otro carril vamos a enderezarlo porque me como al compi pero bueno hijo mío que estamos en autopista madre mía ahora me empezará a acelerar y yo me quedaré tirado bueno pues ahora sí que quizás como esto es autovía vamos a meternos lo más posible por aquí vale para no putear tanto al otro tráfico ya que somos un vehículo de dimensiones especiales vale muy muy grandes 60 es la velocidad máxima que tenemos pero no sé por qué éste va más lento que el caballo el malo venga hombre vamos tío se me va a caducar la seguridad social así no llegamos hasta mañana pero bueno que lo vamos a hacer bueno pues estamos como veis abandonando la capital del reino la capital de españa madrid cuidado que no me quiero matar perfecto chicos perfecto bueno pues de momento vamos ni quedando ahí tenemos a nuestro coche escoba cerrando el paso como debe ser y se va a 40 clavados además más o menos bueno pues a 40 iremos o así más o menos según le dé la al tío este pero también la hora que es verdad igual está medio sopa el tío que se me va a calar el camión tenemos este pequeñísimo repecho y bueno pues para puerto ya no chicos vamos para allá a ver si le pisa un poquito aunque sea un poquito 60 que es lo que nos marca por ser convoy excepcional parece que sí hemos metido décima marcha por fin a 50 seguramente estemos dejando una hilera de coches por culpa de ese por lo menos si vamos a 60 ni tan mal sabes pero bueno vamos a ver vamos a intentar meternos un poquito más por aquí para intentar pues oye dejar lo que se pueda de espacio para los coches que van en el sentido bueno para nuestro propio sentido pero así le dejamos por lo menos circular que es lo que se suele hacer de por lo menos cuando habéis visto algún camión especial de transporte especiales pero bueno y así oye pues si quieren adelantarnos pues sin ningún problema aunque tampoco se van nos van a quejar o sea que bastante con que se alegran que hemos salido por la tarde vamos a acelerar un poquito el camión se acojona mira mira estoy pisando a fondo y este repechín claro es que este camión para 44 toneladas telita telita el pobre pero bueno un área de descanso aquí a la derecha nosotros seguimos de frente vale venga que nos pasamos un poquito de velocidad perfecto chicos perfecto vamos a ver si nos metemos un poquito más para acá igual pues nos adelanta algún coche ¿no? ok nos van a ir todo de procesión detrás nuestro uy ahí va delante nuestro un camión que está saliendo del del área de descanso la habrá dejado la habrá permitido la guardia civil que salga porque telita eh bueno nosotros de momento proseguimos por aquí tenemos Arenas de San Juan Arga Masilla de Alba supongo que será una pequeña carretera nacional mira 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 tenemos aquí al primer al primer valiente y le sigue el siguiente valiente que susto me ha dado has pagado las cuotas del préstamo 2888 bueno son foro coches triunfa ese número vamos a alejarnos un poquito que nos oh le hemos dado sabía yo justo es que me ha tenido que adelantar justo cuando no he podido luego yo me mover el trailer mira pues que les den morcilla así me voy en cambio central ya toma ostras dios pero que me haces hippie colgado pero vamos a ver hombre pero para que me frenas dios del amor hermoso chicos menudo mira ahora todos pasan a que yo vaya para allá habéis visto que cabrones justo cuando menudo son chicos menudo son bueno pues ciudad real chicos vaya que vamos para la para ciudad real mira ese como aprovecha ahí eso si es lo que me ha frenado el de mi coche piloto que alegría que alboroto vamos a ver otro coche piloto vamos a ir marcando la verdad es que el juego está muy muy bien ha mejorado bastante gráficamente la iluminación y demás seguramente ya habréis visto muchos vídeos hablando de este tema y oye todo lo que sea mejorar por supuesto es de agradecer vale ahí está la benemérita comenzando el tráfico con cuidado que ya le hemos dado un pequeño golpe a la caja entiendo que tendremos que ir a la izquierda ¿no? digo yo sí aquí podría haber quitado Valdepeñas las tablas de Daimiel chicos provincia de Ciudad Real estamos en la 43 Ciudad Real Córdoba Badajoz por la nacional 420 Daimiel con sus tablas vamos a ir un poquito por aquí no quiero volver a golpear el de todas formas eso es de plástico con lo cual me lo hubiese comido y no hubiese hecho daño al invento este lo que no sé igual es que le he dado al coche de atrás porque si veis por el espejo retrovisor a la izquierda hay la luz de un coche pero mira a mí me da igual yo no los voy a dejar pasar que les den morcilla cuando los he querido dejar pasar no me ha pasado ni Dios y después cuando luego me han liado así que mira si hacen el canelo pues a que no no creo porque si lo hubiese dado me hubiese contado como accidente pues un 3% de daño por comerme dos conitos de mierda bueno tres de plástico de esos verditos que baratos no creo que sean pero aún así es de plástico guarro que los nilas y se derriten o sea que bueno ciudad real chicos pero no vamos a puerto ya no poquito a poquito suave suavecito vamos bien por aquí chicos vamos a apartarnos un poquito no quiero volver a comerme conos con los plastiquitos estos ahí estamos pues que nos pasamos de velocidad has descubierto ciudad real chicos ciudad real venga Badajoz seguimos chicos seguimos seguimos viaje apurando ahí el camioneto yo se va a cagar el camión pero mucho eh puerto ya no por la 41 cuando me cambié autopista vamos a separarnos un poquito bueno igual el que me sigue detrás es el coche escoba aunque no le veo lucecitas pero bueno ahí vamos chicos ahí vamos metiéndole caña al camión uy 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 ese un poco chuscado para 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 la guardia civil hombre le da igual el coche de la guardia civil con los pirulos le suda a este cojone bueno pues tú sabrás la multa te la vas a llevar por listo bueno chicos también pasaremos un trocito ¿vale? por carreteras nacionales ¿vale? carreteras secundarias bueno carreteras nacional no sería secundaria como tal pero bueno vamos a ver se está haciendo de noche también es mala suerte que se haga de noche pero bueno nos quedan 58 kilómetros con un poco de potra luego echaré un sueñecito y haremos otro viaje si encuentro una ruta guapa guapa madre mía aquí está este por aquí puerto llano y córdoba puerto llano por autopista nadena venga que nos vamos que nos vamos chicos y este a ver que hacer le temo eh ese creo que iba a hacer alguna pirula bueno rotonda marcamos ya a la izquierda vamos a ir generando el camioneto que te meto vale tenemos protegido por la guardia civil así que sin problema chicos muy muy despacio ¿vale? para no hacer y no dañar importante a la mercancía que ahora no veo un cagao así que vamos por el centro así cuidadito cuidadito muy bien perfecto venga ahora por carretera nacional pues voy a tener que ir casi casi pisando línea no y sin pisar tengo que invadir el sentido contrario ponemos emergencias aquí bueno como tenemos coche escoba nos daría igual pero bueno por si acaso yo los pongo para que vayan con mucho cuidado la gente que nos vea cuantas más luces mejor como no tengo pílulos arriba pues no puedo hacer mucho más bueno el camión se caga eh chicos se caga se caga el camión no puedo creer su arma camión el toque te meto vamos vamos que tú puedes no me hagas parar furgoneta y menos encuesta eh ni que burla más como me haga parar le caneo vale estaba ahí cortando la guardia civil la rotonda así que perfecto perfecto bueno 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 como nos echa un cable la guardia civil chicos venga pues vamos a ver con mucho mucho de espacio que esta rotonda no es que sea muy ancha vale así cuidadito limando 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 de todo muy bien ahí cuidado que me llevo las señales gota migota migota hay madre madre chicos bueno pues un trocito de carretera nacional que eso mola no hay tantos kilómetros de carreteras nacionales y eso que España tiene mogollón no es solo autopista en lo que hay en España vale aunque ahora sí que es verdad que puedes ir prácticamente a cualquier capital de provincia por autopista pero mira se ha cruzado ahí con dos cojones tú pero también hay muchísimos kilómetros de buenas carreteras nacionales vale otras no tan buenas pero oye pues como en todos lados como en botica uy esta curva esta rotonda no me gusta mucho uff 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 cuidado gracias compi menos mal ese ahí ha estado ahí bien fino fino filipino le estamos limando ahí casi casi los espejos hay algo de tráfico vamos a poner las luces para avisar no me ha lampado mucho pero bueno bueno pues estamos en puerto lleno chicos que eso os parece mirale como le va a obligar a que se vaya a la izquierda bien bien ahí ahí el coche piloto quitando ese frenazo que nos ha pegado y que a veces va más lento que el caballo el malo lo está haciendo bastante bastante bien las cosas como son chicos venga proseguimos nuestro viaje que ya veis que no queda prácticamente nada para llegar a destino mira mabe ahí está mándale para la derecha así me gusta sí compi encima la guardia civil tú bueno como tenemos todos los papeles en regla tenemos la tarjeta que nos permite la la junta de castilla la mancha figura con el transporte especial pues vaya que vamos chicos además normalmente suele salir o yo casi siempre los he visto a la tardecilla o anochecer o y de noche mejor dicho muy rara vez sí que he visto alguna vez transportes especiales de día pero no tanto como por la tarde noche así que pues mira oye me abro un poquito gracias compi bueno pues le saludamos aquí al compi yogui así muy bien puerto llano chicos bueno aunque puerto llano por lo que estáis viendo es solo esta fábrica que no sé lo que será sinceramente pero sin más vale parece una central eléctrica o algo por el estilo ¿no? sí porque ahí hay una zona de transformación sí tiene pinta de central eléctrica otra cosa que será nuclear termo agazoy bueno a saber uff cuidado 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 vale muy muy despacio muy limando muy limando ¿eh? ¡Ostras! le hemos dado le hemos dado a ver muy ha sido un besito ¿vale? no ha sido nada del otro mundo ha sido un besito así que sin más chicos sin más qué susto me ha llevado chicos qué susto ¿eh? vale pues nada aquí sin más aquí voy a saltar el estacionamiento chicos si es aquí perfecto freno de mano apagamos luces perdón apagamos luces soltamos la carga desacoplando y a ver excelente nuestro trabajo chicos no podía ser de otra forma ahí perfecto muy bien pues voy a buscar voy a buscar otro currelo ¿vale? chicos y a ver a ver qué podemos qué podemos sacar y a dónde podemos ir venga nos vemos ahora chicos bueno chicos pues después de buscar un par de currelos me mandaban otra vez para Madrid y a Bilbao incluso a Italia pues he encontrado uno ¿vale? 11 toneladas de montacargas como veis por aquí ¿vale? a ver ahí están máquinas fenguis tenemos que ir a Sevilla Sevilla tiene un color especial así que vamos a ver primero el mapa ¿vale? así que iremos un ratito por carretera nacional ¿vale? por aquí hasta el cruce de Bailén como veis pues vamos a recorrer un poquito diferente un tramito majete por autopista la otra vez creo que vinimos por aquí si mal no recuerdo pues hará un tramito un poco más largo de carretera nacional por la A4 y después a Sevilla City chicos bueno pues vámonos para allá ¿no? que lo tenemos que entregar en 7 horas 4 minutos chicos nos queda poco tiempo ¿eh? pero bueno lo haremos lo haremos no os preocupéis venga nos piramos ya de aquí así muy bien con tranquilidad y buenos alimentos chicos como se nota el sonido de la tierra cuando gozan las ruedas ¿eh? mola mola la verdad es que este DLC aunque el mapa de carreteras pues como deciros no es de lo mejor que hay ¿vale? por lo menos no es tan real como nos gustaría a muchos o a todos pero la verdad es que gráficamente y demás está bastante 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 bien hay que reconocer las cosas se han esforzado bastante por ejemplo con la señalización típica de España las texturas que han puesto nuevas y demás y oye pues quieras o no un poquito más de carretera nacional como digo no hubiera estado mal ¿vale? pero bueno oye ¿qué le vamos a hacer? venga pues vamos caminito de Sevilla que son 248 kilómetros ¿vale? tres horitas de nada lo tendremos ya hecho tres horitas y 27 minutos así que un güey de paraguay vamos a hacer el stop que nos indica la señal miramos miramos no viene nadie y nos vamos con tranquilidad y buenos alimentos venga perfecto chicos pues ala otro ratito por carreteras nacionales en esta ocasión ya no tenemos vehículo escoba no tenemos grandes dimensiones con lo cual tenemos que ocupar nuestro carril ¿verdad? y perfecto sin prisa tiene que estar en 7 horas en 3 horas y pico estaríamos allí así que con suavidad vamos a tomárnoslo que está amaneciendo son las 5 de la mañana como veis yo creo que he tenido suerte con esto de echarme la siesta y levantarme más o menos a la hora buena 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 porque podremos ver un amanecer yo creo que bonito ¿verdad? el amanecer mientras conducimos por esta piel de toro pues oye como que mola chicos como que mola bastante vale rotonda a la vista ciudad real albacete aunque nosotros seguiremos hacia la izquierda vamos a ver que no se me cuele este buen hombre así cuidadito que no me quiero llevar ninguna señal vale perfecto chicos vamos despacito dirección Córdoba no viene nadie así que nos metemos por esta especie de rotonda rara muy rara pero curiosa cuanto menos también ¿verdad? uy ese ¿a dónde querrá ir? me la querrá liar porque no me la lié mucho que es un camioncete venga salimos por aquí dirección Córdoba Nacional 420 y nueva carretera chicos otro tramo de la carretera nacional así que vamos a pesarlo un poquito y bueno para Sevilla chicos para Sevilla que nos vamos está la Benemérita cuidado que esta zona es A40 todavía pensaba que nos dejaba mira hacía 70 así que ya podemos pisarle un poquito más ¿verdad? con tranquilidad vamos a ver que tenemos por aquí una rotonda típica ¿verdad? en España ¿dónde? si no rotondas aquí se planta en vez de plantar cereales trigo y demás aquí plantamos rotondas como si no hubiera mañana chicos como si no hubiera un mañana cuidadito ese coche perfecto podemos seguir el viaje nos abrimos bien para no sacarnos ahí estamos perfecto seguimos para Córdoba chicos aquí hay otra empresa curioso pues puerto ya no tiene sus empresillas aquí un montón y bueno y bueno chicos amaneciendo un buen día no hay nubes prácticamente el cielo azulado azulado así que perfecto ¿para qué más chicos? ¿para qué más? por aquí parece que hay una especie de gasolinera azuel si pero está cortada es justo lo que sería la gasolinera no tiene más así que bueno por carreteras españolas chicos carreteras nacionales por fin el DLC de Iberia aunque ya os digo podría haber estado mejor pero bueno a ver que sacan con promo chicos proseguimos el viaje es que mola conducir por estas carreteras chicos con el camión y en Eurotrack Simulator 2 fijaros que maravilla vale zona en obras no sé si será esto en una zona de frenada de emergencia la próxima vez que pasamos por aquí nos tiramos para allá ostras la benemerita nos ha cazado y bien cazado que hago en la mar chicos se me ha ido la peonza normal mirando el paisaje chicos que guapo que guapo bueno pues por aquí vamos a coger la ah es que venía detrás nuestro miradlos que perrecos cogemos aquí la autovía la 4 salida 49 eso sí que estaría mal eso no no suele ser normal una carretera nacional no te dice la salida al punto kilométrico de la autopista te dice el destino a la que vas pero no el punto kilométrico de la salida bueno pequeños fallos sin más tampoco pero mirad chicos mirad los puentes típica de españoles de autopista está guapo guapo eh pues nada proseguimos el viaje chicos ya se ha hecho prácticamente de día vamos a ver por dónde andamos por la ciudad de Córdoba seguimos camino de Sevilla así que los próximos viajecitos pues los los haremos por aquí por la comunidad autónoma de Andalucía vale pues por ejemplo Algeciras Málaga Granada vale Huelva también por qué no podría también estar Lepe pero bueno no está creo hubiese sido todo un puntazo ay digo que hubiese sido todo un puntazo que pudiese que pudiese estar Lepe ¿verdad? ya me molaría eh esto no sé si bueno me marcaba que me vaya para allá así que vamos a meternos aunque esto no sé si luego se separe es que estoy temiendo que luego esto se va a separar y me va a encerrar alguno y la vamos a liar porque esto a ver también puede ser que esto realmente sea una pendiente ¿vale? la vida real y por aquí sea obligatorio el tránsito de camiones pero no ahí se desvía así que nos vamos para la izquierda antes de que ese coche nos corte el camino nosotros no nos vamos a Córdoba chicos pues sí esto creo que es una parte ascendente cuidado que esto está en obras cuidado 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 vale tenemos obras chicos en vale ha habido ostras un helicóptero fijaros ha habido algún accidente de tráfico y lo van a intentar evacuar a algún hospital cercano en helicóptero medicalizado chicos yo esto lo vi una vez solo una vez un helicóptero posándose en la autovía en el sentido contrario a mi recorrido a donde iba y era camino de Salamanca creo que ya era la provincia de Salamanca si mal no recuerdo impresiona ver un helicóptero posado en la autopista todo cerrado por supuesto obviamente pero mola que te cagas que el juego haga estas cosas muy 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 guapo una auténtica pasada chicos bueno pues tenemos que hacer un cambio de sentido vale tendremos que salir por aquí así que aceleramos mira 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 que guapo chicos mira que guapo con cuidado de no salir de la carretera que tenemos un camión por aquí vamos a ir un poquito más suave ostras 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 cuidado cuidado Fernando Alonso donde vas podría pasar por ahí ah esto es Córdoba joder pues si que es pequeña Córdoba supongo que tendrá más puntos pero es muy pequeña esta Córdoba no bueno en fin mira que guapo el puente del highway bueno yo voy a seguir por aquí vale no me voy a desviar para la interrogación supongo que será un concesionario que no me vendría mal ir sacando concesionarios y demás pero bueno nuestro trabajo es entregar la mercancía cuando nos lo pide Sevilla eso Sevilla muy español no eh ya verás tú pero bueno en fin bueno pues tenemos que hemos tenido que mira mal que hay un desvío cerquita pero nos hemos tenido que desviar bastante eh por ese accidente nos vamos a Sevilla chicos no a Sevilla a Sevilla Sevilla que se sube que se sube la isla se me ha subido se me ha subido la buena mar se me ha subido un pelín pero se ha subido ha hecho se la mar que guapo las piedras estas eh texturas nuevas también este tipo de yerbajos que hay por la carretera mola que te cagas chicos mola que te cagas venga pues nos vamos para Sevilla Sevilla tiene un color especial venga pues seguimos viajecito estamos en la A45 Córdoba Málaga pero nosotros nos vamos a Sevilla chicos supongo que será la A4 reto game fail bueno venga nos incorporamos ostras tú mirad que hay ahí el panel este solar que guapo pasaremos cerca si pasamos cerca nos bajamos a ver no sé si tengo puesto para la cámara cero pero si si pasamos cerca nos acercaremos un poquito que yo creo que no no en esta vez va a ser que no eh tengo que entregar la mercancía nos hemos desviado un huevo Marchena Utrera por la A92 vale tiene pinta de que es ese caminito que va por ahí tiene pinta sí porque está ahí ahí os fijáis lo veis ah que puta da bueno es igual Sevilla Algeciras venga no os preocupéis que ya iremos ya iremos viendo esos sitios y tiene pinta que es carretera nacional pues ya buscaremos un viajecito para ir para allá para Utrera por ejemplo ¿por qué no? o Marchena también oye si pasa por ahí o algo que pase por ahí cerca vamos que nos tenga que vivir por ahí continuamos nuestro viaje por la A4 chicos y nada ahí seguimos entregar estas penguis las 8 y 28 48 minutos nos quedan 57 kilómetros y otra mini carreterita que hay por aquí chicos que guay bueno pues parece que tiene más carreterillas de lo que me esperaba pero bueno serán muy cortas también no creo que sean muy largas salida 521 de la A4 son por punto kilométrico ¿vale? las salidas aquí no todas por lo menos antes no todas ahora no sé si la han unificado antes podía ser por el número de salida o por el punto kilométrico ¿vale? yo la verdad es que por punto kilométrico yo creo que es mejor porque así por lo menos sabes pero bueno al final es uno válido como cualquier otro por número de salida o por punto kilométrico vamos bueno ahí ya se aparece en el GPS nuestro recorrido ahí a la izquierda así que nos queda nada y menos chicos nada y menos y ahí vamos respetando los límites que la multa de antes despiste mío pero duele el bolsillo eso sí no te quitan puntos menos mal eso aquí en España unos cuantos puntitos menos también depende del exceso que hagas ¿vale? vamos a meternos por aquí porque no sé por dónde tendremos que salir has descubierto Sevilla chicos no pues yo hippie colgado ¿pero qué me haces? hippie madre mía ¿eh? que zumbao el tío ese ¿eh? vale tenemos que ir por aquí ¿no? sí vaya salía más rara bueno pues Sevilla chicos Sevilla 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 vamos a ir frenando porque como venga un vehículo de la Benemérita me da otra receta ¿eh? y las risas se oyen en toda España venga vamos a marcar a la derecha vamos a ver no viene ni cachús sí sí pero no me importa a ver si me da igual venga pues vamos por aquí chicos entiendo que tendremos que ir por aquí por la salida de la derecha como mi GPS está muda no habla bueno de que no tengo realmente en el camión no tengo pero bueno vale en teoría es por aquí Sevilla centro Utrera mira también podemos ir por aquí a Utrera interesante y por la derecha también ostras a Sevilla centro oh que buena madre mía ¿qué es esto? paralela de la autopista en dirección contraria vale camión de bomberos por ahí abajo madre mía pero ¿qué es esto chicos? vaya liada ¿no? que tenemos por aquí si os fijáis en el mapa en el GPS vaya circulitos que vamos a tener que hacer tú cojonas y estamos al lado ¿eh? a 8 kilómetros si vamos andando llegamos antes madre de amor hermoso vamos despacito que esto es a 40 que el camión se embala vale ellos tienen cedo al paso yo tengo preferencia ahora ya no en la rotonda no tengo en la rotonda no tengo preferencia vamos a ver no viene nadie más no perfecto chicos se me escapa el rotón perdón venga suavecito suavecito parece las vías del tren si tiene otra pinta eso parece si exactamente son las catenarias de los cerrados carriles de Renfe Renfe Granada Málaga Algeciras Huelva venga chicos estamos ya llegando madre mía vaya cerrada de curva madre del amor hermoso bueno entiendo que saldremos por aquí digo yo centro con esto es que no veo ya verás tú como nos salgamos en otro lado no 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 me cago en la mano bueno es igual podemos salir por aquí y seguir de resto ala vaya liada chicos vaya liada mi brigada igual puedo ir por ahí es igual no digo que podría ir por la derecha creo no sé a mi el gps me está volviendo loco esto es raro raro rarísimo eso es una rampa sin pintar ahí que saldrá de ahí uff que miedo no utrera chicos bueno vamos por aquí y ahora de aquí a aquí vamos a mirar que no venga ni dios y nos metemos ahí a lo bestia venga vale vale y aquí es aquí a la derecha chicos bueno pues llegamos a nuestro destino a Sevilla y Olé vale perfecto vamos a ver vayamos a lo seguro ya sabéis asegurado asegurado no quiero romper la carga ya solo me faltaba eso encima eso sí no me ha dejado sitio para maniobrar esto madre de amor hermoso a ver si centramos uff estoy limando los espejos chicos no sabéis cuánto vamos a dejar que se enderece la el semiremolque ahí está enderezado pues ahora marcha atrás sacamos el cabezón a ver así muy despacito no hay prisa hemos traído la carga bien venga hombre dámelo por bueno perfecto desenganchamos ponemos freno en mano y excelente como no podía ser de otra forma chicos pues nada vamos a ver puntitos que nos da puntitos que nos viene 7000 pagazos nos hemos ganado con esto así que nada vamos a ir dejando por aquí este capitulillo doble viaje en esta ocasión así que no os podéis quejar desde Madrid puerto ya no puerto ya no a sevilla y nada pues lo dicho vamos a ir dejando por aquí el capitulo de hoy y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capitulo porque nos vemos en esta semana nos vemos en esta semana un próximo班